Qué buen análisis, qué buen análisis en el plano económico en medio de este proceso electoral en los Estados Unidos. Hoy se elige el presidente, coincido con Luis, más allá de si uno u otro hay que ver en lo adelante. Como bien decía Luis también, hay decisiones que Trump ha tomado que son más parecidas a los demócratas que a los republicanos con este mismo tema de las ayudas. Hay que ver quién gane después, qué medidas tiene que tomar en medio de esta circunstancia de la pandemia y la crisis económica que van más allá del color de su partido, de su ideología. Sino la realidad, la praxis le hará tomar las mejores decisiones económicas y ver cómo eso se refleja, se refleja en países como el nuestro, con el que tenemos un tratado de libre comercio. Hay una dependencia económica importante. Ya hemos visto que el presidente Abinader ha dicho bueno, los chinos no invierten ni en transporte, ni en los puertos, ni en telecomunicaciones o aeropuertos. Dijo algo por el estilo, porque se piensa que sean inversionistas estadounidenses quien puedan invertir puertos de manzanillo sin coger acá y que no sean los chinos. Eso hay que verlo en la práctica, en la concreta, una vez pasen las elecciones. Si hay capacidad económica en los Estados Unidos y los inversionistas como para poder invertir acá, son de las variables que hay que esperar a que evolucione este día o los días sucesivos. Cuando se sepa ya un resultado en firme y se conozca quién gana, quién pierde en el proceso electoral en Estados Unidos. Y cómo queda y cómo queda la distribución del Congreso? Del Congreso, porque como tú decías, Luis, a veces nos concentramos solamente en la elección de la fórmula presidente, vicepresidente de los Estados Unidos. A veces ni hablamos del resto de los candidatos independientes que van también hoy. Y hay muchos, muchos estados, como tú decías, que también en este en este día comienzan a renovar su curulo, su posición en el Congreso de Estados Unidos. No lo hacen todos, pero sí una buena parte. Y ahí ahí se reacomoda esta esta posición. Hay que recordar que Estados Unidos tiene elecciones de medio término que ayudan un poco a balancear los gobiernos. Quizás te premian ahora y después te castigan en la en la elección de medio término del Congreso, de la otra parte. Hay otra parte que ya se elige desde ahora y así es el el balance que esta democracia se ha buscado para subsistir. Yo te doy de aquí, tú te quito después de allá y vamos viendo cómo vamos reacomodando la carga en el camino. Lo importante es prudencia ahora, al menos para países nuestros, ver, estar atentos por dónde van los resultados a partir de hoy para en lo inmediato. Incluso influye hasta en el tema de la campaña que podamos hacer en materia de turismo para seguir trayendo turistas de Estados Unidos, que es nuestra principal fuente, depende mucho de la pandemia. Yo siento, Luis, no sé qué tú opinas, que una vez pasen las elecciones y no ha ocurrido en otros países europeos. Estados Unidos vuelva a tomar acciones o decisiones drásticas para cortar el contagio del coronavirus. Y eso puede tener una contracción económica nueva vez. Y ahí ha estado el debate entre Biden y Trump, que prefiere seguir abierto, pero quizás se han hecho los de la vista gorda, como nos hicimos acá los de la vista gorda en el país antes de las elecciones del 5 de julio, para que nadie dijera no nos fueron a votar porque había no sé qué, porque había tantas restricciones. Allá en Estados Unidos eso es hay cines abiertos, hay esto, todo es como una cosa normal vivir así, que habrá que llegar a eso, pero con ciertas normas para seguir, seguir controlando el contagio. Eso incluso influye si Estados Unidos vuelve a recluir a la gente como ha hecho Francia, como ha hecho España, como ha hecho Italia, por ejemplo, puede dar un tirón hacia atrás en cuanto a nuestras expectativas como país para el crecimiento del turismo. Ya estuve escuchando declaraciones ayer en la inauguración de la Feria Virtual de Azonadores, que hablaban como de cuatro millones, una cosa de esas, un poquito de locura, porque a no ser que cuenten los dominicanos que están yendo dos y tres veces a los hoteles con un préstamo sin interés, que al final es un dinero que circula y en el peor de los casos es un dinero, el poquito beneficio que le puede quedar a un hotelero, lo cambia en euros o en dólares y lo saca de este país y aquí no nos quedamos con nada. O sea, no genera ganancias de ningún tipo, porque ni los bancos ganan, porque si no cobran intereses, ¿qué van a ganar con el préstamo que hacen a un año para ir tres noches a un hotel? Pero bueno, eso habrá que ver en lo adelante cómo termina. Sí, finalmente también quería comentar algo con relación específica a la diáspora dominicana que está en los Estados Unidos y es que también hay un incógnito en cuanto a cuál sería el impacto que habría sobre esto de manera específica por su composición demográfica. O sea, tiene una composición demográfica que si hay ayudas desde el punto de vista o al estilo demócrata, ayudas sociales, realmente este grupo demográfico nuestro se beneficia bastante de ese, digamos, de ese tipo de ayudas. Y por el otro lado, el tipo de empleo y de actividad económica que en otras ocasiones, que ha sido típico de la administración de Trump, que ha dinamizado mucho los empleos, digamos, poco tecnificados o los empleos para personas de poca educación, también son empleos o actividades económicas que también tienen un impacto en mayor proporción sobre los dominicanos que están en este país. Por lo tanto, son dos avenidas por donde realmente podemos vernos beneficiados, pero no sabemos realmente el resultado hasta que, como he dicho, el impacto, hasta que el impacto, hasta que el resultado nos dé, nos dibuje más claramente cuál sería la composición y por dónde vendrían las ayudas. Lo interesante es que tenemos por lo menos dos caminos por donde pueden venir ayudas que deberían tener impacto tanto sobre la población dominicana que hay en los Estados Unidos y entonces, consecuentemente, también en la nuestra. O sea, que puede ser por el lado de negocios o por el lado de las ayudas habría que ver. Entonces, exacto. Pues qué bien. Bueno, gracias a las ayudas. Acá el Banco Central ha anunciado con bombos y platillos que han crecido la remesa y no sé qué, pero es el dinerito de la gente nuestra que está allá en Nueva York, en New Jersey, en Connecticut, que le han dado una ayuda y que lo cogen para mandárselo a la gente de acá. No es que están produciendo más dinero allá. Es la ayuda que la están mandando para acá, para que estemos claros de cómo es el picheo. Aunque aquí anunciemos que la remesa ha aumentado y todas las cosas. Y ahorita le ponemos la medalla a Duarte Sánchez y Mella, el Gran Cruz a todos los dominicanos del exterior. Pero ellos están cumpliendo con su parte, pero a partir de una ayuda que le están dando, porque tampoco tienen trabajo como nos pasa a nosotros, etcétera. Luis, gracias. Gracias por esta perspectiva económica. En medio del proceso electoral en los Estados Unidos. Gracias. Importante los detalles que ha brindado de cara a estas elecciones para que sepamos el contexto económico en el que se realiza, cómo puede repercutir en nosotros más allá de los colores partidistas en Estados Unidos.